El club de béisbol Sultanes de Monterrey aceptó jugar en la próxima campaña invernal 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico, junto al equipo Algodoneros de Wasabe, para aumentar a 10 las novenas participantes. De esta forma, Sultanes de Monterrey, actual campeón del circuito veraniego de pelota, será el único club que compite en las dos ligas profesionales de béisbol más importantes de México, a iniciativa del primer mandatario de la nación. La Liga Mexicana del Pacífico informó que, de acuerdo con lo anunciado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la tradicional novena de Algodoneros de Wasabe regresará al circuito invernal de pelota, y para completar un número par de equipos, se invitó a los Fantasmas Grises del Club Monterrey. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.